Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna gente que esté por acá mientras llegan todos mis compañeros? Porque ya estamos aquí debidamente preparados. Ya tenemos a Carolina Paniagua, que ya casi nos acompaña. También tenemos a Milagro Carazo, Rodolfo en los controles, Ileana Carranza, que está con nosotros este día. Así que, bueno, qué gusto. Ustedes pueden ver cómo esto está acá funcionando. Cantidad de personas que vienen hoy a disfrutar de lo que es la recreativa acá en Atenas. Entonces, vamos a ver tal vez si podemos observar un poco, porque el movimiento es bastante amplio, bastante fuerte, es bastante gente. Ustedes pueden ver cantidad de personas. Así que, bueno, vamos a buscar, a ver si podemos conversar con alguna de la gente que está por acá. A ver qué, voy a aprovechar. Voy a aprovechar. Bueno, buenos días. Usted me regalaría un segundo por acá, para Radio Occidente. ¿Cuál es su nombre? Eric. Eric. Estamos allá en esa cámara. Eric, ¿de dónde nos acompaña? De Los Ángeles de Atenas. Ah, ok. Entonces, si le pregunto si es la primera vez, posiblemente me va a decir que no. La segunda ya. Ya la segunda. ¿Y qué le ha parecido esta actividad? Muy buena, la verdad. Estábamos viendo que es cantidad de personas que se presentan acá. Más o menos tienen una idea de cuántos son los ciclistas que nos acompañan regularmente. La vez pasada, vinieron como mil trescientos, creo. Ah, bueno, no, no. Excelente. Entonces, igual, invitarles a todos para que se vengan, ¿sí? Por supuesto, claro que sí, que se vengan, para que conozcan. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Un placer. Así que, como ustedes lo acaban de escuchar, son cantidad de personas la que tenemos por acá. Sigue ingresando gente, sigue llegando más gente acá a Atenas. Vamos a ver si tenemos más gente que nos pueda acompañar por esta zona. Voy a aprovechar por acá. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cuál es su nombre? Darwin, para servirle. Un placer. Estamos acá para Radio Occidente. Cuénteme, ¿de dónde vienen ustedes? De Orotina. ¿Ustedes vienen de Orotina? Son un grupo completo. ¿Y esta es la primera vez o ya han estado otras veces? El año pasado vinimos también. ¿Qué le ha parecido la actividad? Demasiado linda, muy buena organización, muy bonito, muy bonito. Me estaba comentando, muchachos, que estuvo ahora con nosotros, que el año pasado aproximadamente hubo más de mil trescientas personas. O sea, que en realidad esta es una clásica muy, muy ya reconocida. La verdad que sí, fue bastante gente la que vino. A pesar de que es tan dura, más bien lo visita mucha gente. Pero por la buena organización siento yo. Bueno, bienvenidos, de verdad, qué gusto que nos acompañen hoy. Bueno, un placer. Entonces, desde Orotina. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en las cámaras de Radio Occidente de Costa Rica. Los dejo para que continúen. Bueno, como ustedes pueden observar, ya está llegando bastante gente. Siguen llegando las bocetas, sigue llegando la gente. Voy a aprovechar ahora sí, porque estoy con mi compañera Milagro Carazo. Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Pues es un gusto saludarles hoy desde acá, desde el bello pueblo de Atenas. Un lugar precioso, como ustedes siempre lo han sabido. Un clima maravilloso. Pero hoy tenemos una actividad sumamente importante. Hoy estamos con la recreativa clásica, recreativa Mountain Bike, a beneficio del hogar de ancianos de acá, de la localidad. Pues es un gusto, como siempre, incorporarnos a esta transmisión. Allá ustedes en casita, ya que se empiezan a conectar también a nuestra transmisión, enviarles un saludo muy especial. Don William Solórzano está conectado en este momento a la transmisión. También nuestro buen amigo y compañero, Normita Ancruz, que está por allí. También me imagino que descansando, ¿no? Sí, es posible que sí. Contento. Ayer su equipo sancaleño salió muy bien librado también. Así que qué bueno, Norman, un gusto saludarle. Mira, cantidad de personas acá. Esto es increíble porque vemos hacia la entrada y no dejan de verse los carros donde vienen con sus bicicletas, ¿verdad? Preparados para esta actividad. Bueno, parte de la organización lo que se ha mencionado es que hay mil personas aproximadamente inscritas y que no sabemos todavía la cantidad de personas, ¿verdad? Que vienen con la expectativa de incorporarse al evento y que posiblemente se encuentren con la posibilidad de participar, pero tal vez no les quede ya la camiseta, puesto que hay muchísimas personas que ya están incorporadas desde muy tempranas horas, aproximadamente 6 de la mañana, cuando nosotros nos incorporamos ya a la instalación de nuestros equipos y demás aquí en la zona. Ya había muchísimos participantes preparándose para este lindo evento. No, y eso le iba a decir porque ahora que estábamos acá mucha gente llegaba y preguntaba ¿dónde es que está lo de la inscripción? Bueno, le decimos, ojalá pues que se vengan rápido, que se lleguen tempranito porque estamos, ¿qué? Estamos a 30 minutos, ¿verdad? Para que todos se estén organizando, aunque la organización menciona 8.30, pero bueno, estamos a unos 30 minutos para las 8 de la mañana para que toda la actividad pues dé inicio. Y qué gusto, Mila, qué gusto que Radio Occidente pueda estar también acá. Llevándole la mejor información, llevándole este previo de lo que va a ser la Clásica Atenas. Hoy está cargado el día, así que bueno, ojalá que se puedan quedar con nosotros porque tenemos muchísimo. Estaremos en San Ramón también con Avenida Cultura y por la tarde la final del Distrital entre Palmas y Esquipulas, así que bueno, mira. En las plataformas digitales, Marito Gutiérrez que nos saluda, así que enviamos un especial saludo. Y adivine quién llegó ya, por allá está Carolina Paniagua, actual cantante de Tabo Gabán, que ahorita se incorpora a nuestra transmisión, ¿verdad? Así que ya dale la bienvenida a nuestra compañera. No sé qué le pasa, parece que se becó. Yo no sé, parece como que está de vacaciones hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Como que continuaron las vacaciones, más bien. Bueno, no, pero qué gusto, qué bueno. Estamos demasiado, demasiado felices de estar acá en esta zona. El mejor clima del mundo, se dice. Así que bueno, véngase, véngase para Atenas, disfrute ese momento, disfrute esta actividad que tenemos el día de hoy. Ahí están nuestros amigos, muchas gracias. De revista Bay, claro, un saludo muy especial. Como siempre, ellos están amables. Así que debiéramos de aprovecharlo, pero se nos fue. Vamos a ver. Vamos a ver en qué momento, sí. Esta primera parte, este previo, pues es de buscar bastante gente. Vamos a ver si tenemos, si tenemos, ahí anda nuestra compañera también, Yena Carranza, realizando cantidad de fotografías. Y en serio, mira, le invito, observe. La cantidad que se ve hacia atrás y usted no vea el final del carro. O sea, bastante gente. Véngase, véngase, véngase rapidito y aquí va a poder disfrutar también de lo que está sucediendo. Voy a ver, mira, si quiere, la dejo un momentito, voy a buscarme a alguien por acá para ver si podemos hablar. Ah, bueno, bueno, mire lo que llegó, mire lo que llegó. ¿Cómo se incorpora? Buenos días, compañera. Qué gusto tenerla por acá. Lo logré, lo logré. Sí, parte del stand hoy de Radio Occidente. Un stand de lujo, por cierto. Bueno, pues hoy tenemos acá bastante gente y Carolina que viene casi que terminando de su trabajo con Taboca, ¿verdad? Así es, Randal. Y Mila, muy buenos días. Buenos días a toda la gente que está por allá conectadito a través de Radio Occidente. Sí, llegamos un poquito en la madrugada, casi que me vengo a abrir las puertas. Pero aquí estamos, ya lo logramos para todos ustedes, así que allá en casita esperando que disfruten de esta recreativa acá en Atenas. Y por supuesto que se vengan para acá también a compartir con todos nosotros. Bueno, dice Maribel Carrillo, allá en nuestras plataformas digitales, si hay palmareños me gustaría saber para apoyarlos. Claro que sí, aquí hay palmareños, ramonenses, ateniense. Acabo de hablar con gente de Orotina, acabo de hablar con gente de Orotina, entonces que bueno, importante, véngase, véngase, que todavía, todavía les va a quedar suficiente espacio para que puedan participar de esta actividad, que es de las mejores, me decían. El año pasado más de mil trescientos ciclistas participaron de esta actividad, así que bueno, esperemos a ver cómo les va ahora, porque usted lo mencionaba, hay más de mil ya anotados, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué es lo más importante también? Que como siempre nosotros queremos chinear a nuestros clientes, de aquellas personas que están conectadas en este momento a nuestra transmisión, decirles que tenemos cinco membresías que vamos a estar rifando, este, cortesía también de Powerhouse, que es uno de nuestros patrocinadores de este evento. El lugar que tu cuerpo y mente necesita, claro que sí, setenta y cinco metros al sur del BCR acá en Atenas, bueno, en el segundo piso para que ustedes lo puedan ubicar, facilísimo de accesar y bueno, les seguimos invitando porque hoy también nos acompaña Lisi, el mejor Omega 3 del mundo, que es el Omega, el suplemento que usted necesita, porque con tantas carreras, Randal, no podemos muchas veces, ¿verdad? Para darle a nuestro cuerpo todos esos suplementos, así que usted puede contactar a Lisi, al ochenta y cuatro, cuarenta y cinco, ochenta y siete, ochenta y siete, y también ochenta y cuatro, cincuenta y cuatro, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, también le decimos que si quiere hacer ejercicios y usted ocupa todos esos equipos, esos implementos, ¿dónde podemos localizarlos? Bueno, así es, mira, y es que en Intelec usted puede encontrar también la parte de Intelec Fitness, donde usted puede encontrar, bueno, ahora para las bicicletas en esta recreativa, si usted necesita también entrenar en casita, tenemos también rodillos, toda la parte de relojes inteligentes, le llamamos, ¿verdad? Claro. Los relojes inteligentes, la parte de rodillos, incluso le venden hasta la alfombra para que usted no resbale en su casa y usted pueda también entrenar con sus bicicletas y toda la parte de fitness también de aparatos tecnológicos que pueden adaptar a estos, este, en la parte deportiva, para que ustedes sepan que Intelec y también Intelec Occidente y nueva apertura de Intelec es Cazún. Bueno, y si yo quiero ir a Intelec, ¿dónde se ubica en San Ramón? ¿Intelec Occidente? ¿Dónde está? Bueno, Intelec Occidente se encuentra 25 metros sur de la parroquia en San Ramón y también están en Heredia, en San José, apertura en, bueno, hay en Cartago y apertura, en estos meses ya está así cerquita la apertura de Escazú, así que también para que la gente del área metropolitana pueda también visitar. Bueno, ¿qué les parece si yo me retiro un momentito para ir a buscar gente y ver si podemos hablar con algunas de las personas que están acá hoy ya inscritas en esta carrera antes de que inicie? Porque después de que inicie no nos vamos a poder ubicar, así que los dejo un ratito a ustedes y ya, ya casi vuelvo yo. Adelante, bueno, y nosotros seguimos diciéndole que Intelec Occidente, usted lo puede ubicar 25 metros al sur de la Iglesia Católica en San Ramón. Además, tenemos todos los implementos que usted requiere, implementos tecnológicos y por supuesto también ahora fitness. Así es, intelectines y toda la parte también tecnológica, aparatos también para gaming, aparatos tecnológicos, si usted quiere una computadora, si necesita, bueno, si quiere decorar el cuarto de sus niños, ¿verdad? Claro. O niñas, de toda la parte tecnológica, ahí usted encuentra audio, sonido, video, tecnología, bueno, es una gama, una gama de aparatos que les muestran para que ustedes puedan hacer mejor o puedan llevar mejor la vida, ¿verdad? Porque a veces la tecnología, bueno, ahora en el mundo que estamos, sin tecnología es un poco difícil. Ah, por supuesto que sí, véanos a nosotros hoy desde cualquier lugar del mundo, nos encontramos haciendo la transmisión para ustedes allá en casita o desde donde quiera que usted se encuentre. Yo me imagino que conectadísimos allá, tal vez desde la camita, ¿verdad? Todavía descansando. Qué rico, ¿verdad? Qué rico, porque nosotros tuvimos que madrugar mucho, mucho hoy, pero con todo gusto estamos... Mila, Mila. Y es que Randall se fue por allá, Mila, a encontrar algunas personas, a buscar algunas personas, antes de que empiece esta recreativa que, bueno, estaba viendo el que... Ya ayer habían cortado el zacate, estaban preparando el terreno, se ve muy linda, de hecho a mí me dieron ganas de ir a hacerla, pero, bueno, había que trabajar, entonces se ve muy linda la ruta y ojalá que, bueno, que todo salga de maravilla, ¿verdad? Claro que sí, bueno, y es que hay una ruta larga y hay una ruta corta, pero ¿saben qué caracteriza a la recreativa? Bueno, caracteriza que efectivamente hay muchísimas personas que ya están apegados al evento como tal y que efectivamente se vienen por acá año con año. Y está Randall desde otro sector, Randall, adelante. Gracias, compañeros. Me encuentro acá, ¿cuál es su nombre? Luis. Don Luis, ¿viene de dónde, Don Luis? De Quepos. ¿Viene desde Quepos? Eso es lo que estábamos hablando, no solamente es aquí la gente de Atenas, viene de bastantes, bastantes lugares del país, así que, bueno, ¿esta sería, qué, la primera vez o ya está otra vez? La primera vez que viene. Esta es la primera vez que viene Atenas. Me contaban gente anterior que han estado más de 1.300 la vez pasada, o sea, ahora es bastante gente también lo que se ve acá. Sí, creo, bueno, varios de los compañeros que venimos, creo que venimos esta ocasión, son como 8, ya hay como 5 que han venido anteriormente. ¿Ustedes tienen un grupo allá en Quepos? Sí, correcto. ¿Y participan de varias recreativas? ¿Es parte de lo que ustedes hacen fines de semana? Fines de semana, casi que por todo el país andamos, digamos, varias recreativas de todo lado. Ah, bueno, no, pues qué gusto, qué gusto, porque en realidad, este, esto, esto también es un apoyo, esto se está haciendo por el hogar de ancianos acá de Atenas, y qué bueno, qué bueno que ustedes como grupo también organizado se vienen para acá. Sí, de hecho, vinimos a apoyar igual, la nueva causa que hay por el hogar de ancianos, entonces, lastimosamente no pudimos venir todos, realmente, digamos, casi siempre viajamos, perdón, entre 15 a 20 personas. Ah, es un grupo bastante grande lo que tienen ya organizado por allá. Sí, claro. Ah, bueno, no, pues felicitarlo y bienvenido a esta actividad y que ojalá que la disfrute bastante. Muchas gracias por estar acá en las cámaras de Radio Occidente Costa Rica. Gracias a ustedes. Gracias, compañeros. Bueno, como ustedes pueden observar, gente de Quepos, grupos organizados que se vienen por acá, que se vienen a disfrutar de esta actividad, de esta recreativa acá en Atenas. Vamos a seguir buscando más personas para que nos cuenten, porque como lo hemos visto, hemos hablado con gente de Rotina, hemos hablado con gente de Atenas, ahora de Quepos. Así que, bueno, los dejo con mis compañeras nuevamente, Milagro Carazo y Carolina Paniagua. Claro que sí. Bueno, y regresamos acá desde otro sector. Bueno, nosotros, bueno, disfrutando de este sol riquísimo aquí en la zona de Atenas. Y bueno... Me puso lo que a la mina. Sí, ya porque usted me trajo, eh. Nos chinea mucho. Sí, efectivamente nosotros, bueno, seguimos invitándole también para que se quede conectado. Tenemos hoy cinco membresías gracias a Powerhouse, que es el lugar que necesita tu cuerpo y tu mente acá en Atenas, y que está ubicado 75 metros al sur del BCR en el segundo piso. Acuérdese también, ¿verdad?, o recuerde más bien que nosotros siempre estamos chineando a nuestros clientes. Somos como Copepalmares allá en la zona palmareña, que siempre queremos que usted allá en casita pueda participar y además ganar. Dígame, yo quiero participar y ya nosotros así de fácil empezamos a enlistarlos para que usted también tenga oportunidad de disfrutar de esos premios que constantemente nosotros le damos. Y hoy que nos traemos este premio también con las membresías. Así que, claro, ¿qué le parece el lugar? Me parece espectacular. La verdad es que está muy organizado, muy, muy organizado. Muy pocas veces he llegado a un evento que esté tan organizado. Me parece que realmente son muchos meses en esta preparación. Y bueno, la gente sigue llegando de diferentes lugares. Se escucha gente que venía desde Cervantes, gente desde Turrialba, alguna gente de Quepos, y de zonas San Carlos y demás. Y también, Randall, por ahí, Mila tiene más personas que vienen sumándose a esta recreativa acá en Atenas, gracias al Hogar de Ancianos, ¿verdad? Claro que sí. Y hay que también colaborar con ellos. Randall. Gracias, compañeras. Me encuentro acá. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Willy Robles. ¿De dónde nos acompaña, Willy? Nosotros venimos de San José. Cuando dicen nosotros, ¿ustedes tienen un grupo organizado que se viene para acá hoy? Sí, de hecho que sí. Nosotros tenemos un grupo organizado y también venimos como parte de un programa que es Cleteando y Algo Más. que también venimos a cubrir el evento y a darle seguimiento a todas las cosas de la recreativa, ¿verdad? Bueno, pues, qué excelente porque acá en Radio Occidente de Costa Rica, pues, nos alegra muchísimo de que ustedes también sean parte de esto. Y al igual que nosotros, tratar de llevar un poco de lo que se está haciendo y ver esta magnífica organización. Sí, exacto. No, no, excelente. Esta recreativa, este, va, cada año va tomando más auge. Pues, usted ve la cantidad de gente. Me parece que hay mil trescientas personas inscritas este año. Más otras que, por ejemplo, con nosotros vinieron como tres personas más que se inscribieron ahora en la mañana. Y la organización excelente, desayunito, pues, de increíble, ¿verdad? No, este, nosotros hemos estado hablando con algunas de las personas que han estado por acá. Hemos hablado con gente de Atenas, obviamente, pero nos hemos encontrado gente de Dorotina, gente de Quepos, ahora ustedes de San José. Realmente, esta está atrayendo a muchísimas personas. No, incluso con nosotros viene gente de Huápiles también. Sí, vienen varias personas de Huápiles y una gente que acampó también, era de Huápiles, o es de Huápiles, pues, de ahí. Cuando la recreativa es buena, no importa de dónde venga uno, ¿verdad? Hace el esfuerzo para venir y excelente, ¿no? No, no, esta recreativa es de las mejores. Voy a aprovechar ahora que usted menciona algo. Eso de acampar, ¿también tenían una actividad, digamos, acá nocturna? También, no, pues no había actividad nocturna, pero sí daba una facilidad de poder acampar para uno, la gente que se trasladaba de un lugar más largo, ¿verdad? Bueno, pues ya ustedes también están conociendo esa parte, que es importante, porque si lo hicieron este año, pues seguirá los próximos años con esta misma actividad. No, esperemos que sí, esperemos que cada año sea mejor todavía. Bueno, no, le agradezco muchísimo por estar acompañándonos, suerte también en el trabajo que están haciendo y que disfruten muchísimo la participación. No, no, gracias a ustedes, más bien, y por cubrir el evento también, que da un plus, ¿verdad? Y es súper importante, también la causa es bastante noble, ¿verdad? Que es para el hogar de ancianos. Entonces, hey, no, gracias a ustedes, más bien, y no, y a disfrutar, ¿verdad? No, y más bien, este, vuélvanos a mencionar el nombre del grupo con el que ustedes vienen, porque es importante. El Radio Occidente tiene las puertas abiertas también, porque en cualquier momento podemos hallarnos. No, excelente, nosotros tenemos un programa que lo transmitimos los lunes a las 7 de la noche, que se llama Cleteando y algo más. Entonces, de invitados para que los vean, porque también mañana vamos a tener tomas, entrevistas, y dentro de, por eso nosotros venimos, cleteamos, y dentro del programa salen todas las tomas y cosas que han pasado durante la recreativa, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, y de verdad, lo vuelvo a repetir, que disfruten muchísimo la actividad, y ahí estaremos en contacto. Ahí estamos. Muchas gracias. Mucho gusto. Compañeros, vuelvo con ustedes. Gracias, Randal. Sí, efectivamente, nosotros seguimos disfrutando desde este lugar tan lindo, desde otro sector, por supuesto, por allí, y don Mario Gutiérrez, que dice que felicidades, bueno, así que felicidades también a todas las personas que están conectadas en este momento a nuestra transmisión. Recordarles que estamos totalmente en vivo, como por ejemplo esto que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Pasan al frente totalmente, pero bueno, es parte de esto, estamos totalmente en vivo, y hay muchísimas personas, hay muchos sitios a donde ubicar también los vehículos y demás, pero es parte también de lo que está ocurriendo en este momento, porque no ha iniciado el evento como tal de la recreativa mountain bike, que ya es una clásica acá en Atenas, y lo más importante que es a beneficio del hogar de ancianos, y vaya la felicitación también para los organizadores que nos permiten, pues, disfrutar de estos eventos, también organizados, hoy hemos conocido a varias personas también de los stands, y como siempre la gente de Revista Bike, que siempre tan lindos ellos con nosotros, por allí también antes nos acompañaron y compartimos un ratito, y yo creo que Randall está desde otro sector, ¿cierto? Así es, bueno, vamos a darle paso a Randall, pero antes de ir con Randall, también rescatar que esto es una actividad familiar, porque también hay niños, adolescentes, no solamente las personas que vienen a participar en la recreativa, sino que también hay muchas familias acompañando a estas personas, también apoyando para que puedan lograr, ¿verdad?, esa carrera. Así que vamos con usted, Randall, compañero. Antes de ir con Randall, ¿qué siente usted cuando escucha esa canción de Tabo Gabán? Bueno, hay que apoyar al artista nacional, y bueno, ahí está sonando la música de Tabo Gabán, y bueno, es un orgullo para mí, ¿verdad?, a través de mucha trayectoria, y ahí el saxofón, que no se puede perder, de Don Willy Flores. Así es, que yo sé. Randall, ahí lo veo ya como poniéndose a bailar. Vamos con usted, Randall. Gracias, compañero. Me encuentro aquí con una dama. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Para servirle, Noyli Charpentier Díaz. Doña Noyli, ¿de dónde nos acompaña usted el día de hoy? Desde Desamparados. Desde Desamparados. ¿Ustedes vienen con un grupo particular o...? No, vengo solo con una compañera que siempre cletea conmigo. Bueno, pues eso es importantísimo. Le comentaba ahora a Extra Micrófonos, que hay muchísima gente de muchos lugares. Estamos hablando de Kepos, estamos hablando de Rotina. Usted nos dice que Desamparados, y esto es impresionante. Demasiado impresionante. Es mi primera vez, y me la han recomendado demasiado. Bueno, pues le agradecemos mucho que esté por acá, porque también es por una noble causa, ¿verdad? Entonces, qué bueno. Aquí en las cámaras de Radio Occidente, pues le invitamos para que disfrute esta actividad. Ok, muchas gracias. Muy amables. Gracias a ustedes, Noyli. Compañera, vuelvo con ustedes. Gracias. Efectivamente, acá estamos disfrutando. Vea usted la cantidad de personas, Randall. Usted que está desde otro sector y puede apreciar también la entrada de este lugar. Hay una pila, que no logramos ver hasta dónde termina, ¿verdad? De una serie de vehículos que se hacen presentes acá, en este lugar. Bueno, por sí solo el evento y ver llegar tantísimas personas, ¿verdad? Habla muy bien, ¿verdad? Así es, Mila. De la organización y además también de la participación de muchas marcas que se encuentran por acá. Y bueno, que de hecho también agradecer el espacio, el exam que tenemos hoy en Radio Occidente Costa Rica y TV Carolina. Bueno, Mila, y es que también en Radio Occidente usted puede aprovechar también, si usted quiere publicitarse con nosotros, simplemente nos llama al 8712-6858 y ahí usted puede publicitar su marca con nosotros y crecer juntos. Porque ahora de hecho que le iba a comentar que veníamos esta fluencia de vehículos en carretera acá por la 27, había personas en la carretera ya con su bicicleta y esperando, me imagino que amigos, algunos familiares, ¿verdad? Entonces, esperando como en la carretera y ya con la camiseta puesta de la recreativa. Entonces, yo le decía, mira, ahí se va para la recreativa porque es algo muy característico y eso deja que también la organización, como usted decía, Mila, que la organización está con las pilas puestas, ¿verdad? De que con anticipación ya la gente tenía su camiseta, ya tenía, no tiene que venir a buscarla, pues pueden venir hasta acá, pero ya la tenían. Y esta fluencia de vehículos no deja más que decir que sí, yo que venía por la 27, lo veíamos y también gente esperando en diferentes zonas de la carretera para que los pasaran por ellos. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Como les decía, en familia, en amigos, en pareja, y usted puede compartir. Y con este sol riquísimo de Atenas, ¿qué más, verdad? Mejor clima del mundo. Bueno, y sabe que es lo más importante también, la participación de todas esas empresas, ¿verdad? Que se identifican con el evento y que además representan familias en general. Entonces, qué bueno también que usted se pueda venir, no solamente a disfrutar del evento, sino también, pues a contribuir con esos empresarios que hoy están exponiendo sus productos, sus servicios y demás. Y bueno, nosotros, qué gusto efectivamente ser parte de este evento. Ya es el segundo año que estamos por acá. Incluso el año pasado nos dieron hasta reconocimiento. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, este es mi primer año con ustedes, espero que sean muchos más. Y por supuesto a la gente también, a los colaboradores que quieran estar con nosotros para el próximo año, para el próximo evento. Ahí tienen las puertas abiertas porque la producción de espacios para desarrollar programas, las pautas publicitarias que ustedes pueden tener, algunos videos promesionales, servicios de productos y otras, transmisiones en vivo, o sea, exclusiva también de sus eventos, cápsulas informativas, cobertura fotográfica, como está en este evento de la recreativa, que usted puede salir también su marca en la cobertura fotográfica. Y nuestras plataformas digitales, Mila, también. Sí, claro que sí, porque hoy tenemos tres opciones muy, pero muy valiosas para usted que es empresario y que está viendo en este momento esta transmisión. Tenemos álbum fotográfico, tenemos, bueno, todo el equipo de trabajo hoy en la parte de animación. También tenemos muchísimas sorpresas de diferentes patrocinadores, como Liz y el mejor Omega 3 del mundo. También tenemos la línea de productos de limpieza y cuidado para su mascota, gracias a Taxes, a una empresa muy consolidada en nuestro país también, que tiene muchísimos productos y que hoy queremos exponer por acá la línea que ellos tienen de trabajo. Usted puede contactarnos al 2229-3444, ¿verdad? Bueno, aquí todo puede suceder porque estamos en vivo, ¿verdad? Así que si nos regala... Bueno, y ya que están en nuestras cámaras, hagámosle una entrevista. ¿Cómo estás? ¿Y usted? ¿Con quién tenemos el gusto? Jorge Vargas. ¿Usted como que nos vino a buscar de ahí y entonces lo atrapamos? No, no, estaba buscando a algún amigo, pero no, no. ¿Es el primer año o ya has participado otros años? Varios ya. ¿Qué te parece el evento? Muy buena y el fin muy, muy bueno, que es ayudar a los ancianos de Atenas. ¿Y usted ya viene preparado con crema solar y demás? Estamos listos ya, con todo. Nada más con ganas de que empiece, nada más. ¿Vienes acompañado o solo? No vengo solo, pero aquí ahorita se reúne el grupo. Bueno, entonces, ya tomó las medidas, ya desayunó bien y todo. Ya, gracias a Dios, sí. Aquí estamos listos, nada más deseando que empiece. Pues le deseamos muchos éxitos, que disfruten. Gracias, igual. Bueno, ahí está uno de los participantes también que se hace presente y que nos habla un poquito, ¿verdad? De la sensación que ellos tienen y la percepción con respecto a venir en esta mañana. Y bueno, que se alarga también el proceso de participación. Así que, por allá, en otro sector, está Randall también. ¿Qué le parece, Caro, si vamos con Randall? Randall que anda aventurando, ¿verdad? Hoy en la recreativa. No, no, gracias compañeras. Y lo más interesante es donde estoy. Porque como definitivamente por trabajo, no podemos hacer la recreativa. Aunque Oscar no lo pidió, que lo hiciéramos, que entráramos a la parte de la recreativa. Acá estamos, dentro de donde va a ser el arranque de la actividad. Así que, ya vemos, hay personas que están acá aprovechando para hacerse sus últimas fotografías. Salir dentro de lo que es la parte inicial. Interesante. Ustedes lo pueden ver en las cámaras. La cantidad de personas que van para allá y para acá en sus bicicletas. Participando de esto que ya se viene, que ya es parte de lo que viene en la recreativa. Buscando también la ubicación acá. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las personas por acá. Tal vez si me ayudo un segundo por acá. Es que les cuento a mis compañeros allá en la cámara. Que yo me metí aquí. Porque como no tengo bicicleta, no me queda otra que venirme acá de pie. Pero bueno, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Segura. Vengo de San Miguel de Desamparados. Desde Desamparados también. Hemos hablado con gente que viene de muchos lugares. En realidad esta recreativa se está llamando a bastantes personas. Sí, claro que sí. Es una de las mejores recreativas que se han visto últimamente. La organización es excelente. Las rutas que planean. Ya no cabe más que felicitarlos. Bueno, ¿y ustedes vienen con algún grupo particular o lo hace ya, digamos, a nivel individual? Sí, señor. Yo lo hago individualmente. Ah, ok. Bueno, pues bienvenido. Y esto también es por una noble causa, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Sí, apoyar siempre al Hogar de Ancianos de Atenas. Para que los señores se sientan siempre felices y contentos con el aporte que todos los ciclistas damos a ellos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y que disfruten mucho esta actividad. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Compañeras, tal vez si vuelvo con ustedes. Bueno, yo estoy aquí muerta de la risa, ¿verdad? Porque efectivamente Carolina ya sintió como esa necesidad, ¿verdad? Ya le empezó a picar la inquietud. Así que efectivamente, Caro, yo creo que cuando usted escucha música... Es que yo parezco el conejito de una marca ahí, que no paro. Estoy como todavía en la pila de anoche, bueno, de la madrugada. Así que mira, esa es la idea también, venir a disfrutar y que la gente... Ahí pasa la gente así, ¿verdad? Entonces, es la idea, que no solamente venga a hacer deporte, que si no también... Y si quiere ponerse a bailar, ¿por qué no, verdad? Claro que sí. Bueno, pero ¿cuál estás cantando? Arreempújale. Bueno, eso es una versión de Arremanga, la que nos habían pedido. Que es una canción que... Vieras que la bailan mucho. Y me hace gracia porque cada vez que suena, la gente empieza, digo, va a hacer el Arremanga, la verdad. Pero es parte de, Mila, es parte de. Bueno, ahí tenemos alguna persona que se acerca hacia nosotros, ¿verdad? Y que vamos a entrevistar también, porque son parte de los empresarios que se acercan por aquí y que queremos efectivamente saludar. Vamos a ver, venga. Si quiere, si quiere, Mila. Parece que viene un premio también. Si quiere, me regalan un segundo acá para hablar con un señor. Rodolfo, tal vez si me ayuda por acá. Acá estoy a su izquierda. Bueno, vamos a aprovechar. Ya vamos a estar acá un segundito. Listo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Don Fernando Guerrero Arguedas. Don Fernando, ¿de dónde nos acompaña acá en Atenas? Barrio Jesús de Atenas. Acá. Si le pregunto cuántas veces ha participado en esta, pues me va a decir posiblemente que varias. Varias. Me ha gustado mucho andado. Mi hijo me motivó a hacer ejercicio, a andar en bicicleta. Y me parece muy, muy bueno. Ahora que usted menciona eso sobre la motivación. Antes, digamos, ¿tenía alguna práctica en un deporte particular? O estaba un poco sedentario, como algunos estábamos. Y al final decidió, ¿cómo fue ese cambio? Yo, en mi tiempo a mí me gustó mucho trotar. A mí me gustaba salir a trotar una o dos horas. Mi hijo un día me dijo, salgamos a andar en bicicleta para que haya paz. Y a usted le va a gustar y se lo agradezco un montón porque es un ejercicio muy sano, muy bueno, muy recreativo. Hace uno amigos, compañeros. Y en sí es muy bonito, más que todo para la juventud, para no andar en vicios, no andar en tonteras. Para mí es muy, muy importante. Ahora que estábamos hablando con otras personas, ellos mencionaban que venían, en algunos casos, con algún grupo organizado. ¿Usted pertenece a algún grupo acá o lo hace de manera individual? No, yo lo hago mucho individual por mi trabajo, porque si yo, el día que yo puedo, otro no puede. Entonces, generalmente ando mucho solo también, pero también tengo muchos amigos que salimos. Bueno, pues le digo bienvenido a su pueblo, entonces, que disfrute de esta actividad que está haciendo también por una noble causa. Así, y no, no, todo muy bonito. Y que Dios los bendiga a todos y los acompañe y seguir adelante, porque es una campaña muy, muy bonita. La recreativa de la bicicleta, es todo muy bien organizado, está aquí en el Hogar de Encianos, muy bonito. Bueno, no, muchísimas gracias por estar acá con Radio Occidente de Costa Rica y TV. Lo dejo para que se siga preparando para la actividad. Ok, muchas gracias. Muy amable. Compañeros, vuelvo con ustedes. Ay, usted no sabe, Randa, lo que se está perdiendo. Pues ahora estamos muy bien acompañadas por acá, con uno de los emprendedores que siempre asisten a estos eventos. Y vea lo que me han regalado, vea qué belleza. Ay, ya sé, ya sé. Ay, ya, ya, ya. Yo pensaría, pero bueno. Yo ya me voy a cambiar la gorra, con la visera. ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto. ¿Con quién tenemos el gusto? Luis Aguilar. Don Luis, usted es el primer año que participa en la Recreativa de Atenas. Sí, básicamente la primera vez que venimos aquí a ofrecer el producto de nosotros, que son las viseras, ¿verdad? Cuénteme, ¿de qué se trata la marca? ¿Cuál es? Bueno, es una marca que apenas estamos empezando a sacar, ¿verdad? Se llama A. Espora. Y básicamente para la gente que hace ejercicio, que corre, que camina. Es un accesorio que es muy práctico y de muy buena calidad. Así es, Caro. Bueno, cuénteme usted. Usted tiene una de color negro. Bueno, está hermosa. Yo me voy a cambiar. Yo me vine hoy con mi gorrita, pero yo me voy a cambiar la gorra, de verdad. Muchísimas gracias. Están hermosas acá. Bueno, le están. Ahí estábamos viendo. Tienen también de diferentes colores. Algunas más anchitas, otras más grandes. Y para todas las opciones, ¿verdad, don Luis? Sí, sí, para todos los gustos. La calidad muy buena, garantizada y mucha variedad de colores, sí, básicamente. Bueno, muchas gracias por este obsequio, ¿verdad? Que es parte también de compartir y que no nos asolemos tanto. Mila. Y estamos sumamente orgullosos de portar este precioso artículo, ¿verdad? Este precioso artículo y efectivamente poderlo mostrar a todas las personas e invitarles también para que puedan adquirirlos. ¿A qué número telefónico? Sí, estas viseras nosotros las fabricamos a gusto, ¿verdad? Todos los diseños y todo el asunto. Sería el 8989-9999. Ese es el número, muy fácil, ¿verdad? Bueno, regálemelo nuevamente. Ajá, 8989-9999. Ya me lo aprendí yo. Así es, qué lindo. Bueno, efectivamente le agradecemos un montón y vamos a ponerle también la información en nuestras plataformas digitales. En agradecimiento también por esta importante acción que usted acaba de hacer con nosotros. Mucho gusto. Mucho gusto. Estamos para servirle. Esa acción es en beneficio, en beneficio de la piel, ¿verdad? Claro. De los ojos. Ya no veía nada. Compañera, voy a aprovechar un segundo para mandarle un saludo a Mario. Puesto que Mario es también participante de actividades de este tipo. Y bueno, nos dice, éxito, disfrute y que luego lo traemos, ¿no, Mario? Mario, sabemos que usted está también con trabajo, así que en cualquier momento, cuando tenga su rato libre, pues se viene con nosotros a una recreativa. Bueno, y es que también para usted, Villarrandal. ¡Ah, carajo! Nada más de que se acomode ahí. Estamos aquí con el... Bueno, así no queda, así que... Estamos en diciembre, ¿verdad? Es que con la diadema no le queda, pero hay que abrirla. No estamos todavía en diciembre, Mila. Bueno, bueno, aquí estamos, aquí lo aprovechamos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que nos apoya en estas actividades. Ya lo vamos a organizar. ¡Ay, a mí me encantó! Vea qué precioso artículo. Efectivamente, agradecerle. ¿Ah, qué fue? Yo tengo que hacer el cambio, Mila. Claro que sí. Así que lo voy a dejar por aquí. ¡Qué lindo, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que más me gusta? El cariño de la gente y el reconocimiento del trabajo que realizamos, porque él se acercó y le dijo a producción, mira, quiero obsequiarles estas viseras y efectivamente, bueno, con esa intención también lo llamamos para agradecerle tan importante gesto. ¡Qué lindo, ¿verdad? Bueno, compañeros, Carolina, tenga cuidado porque hay algo ahí que usted como que amaneció dulce, yo creo. Ahí la persigue. Yo creo que el próximo que se acerque por acá lo que nos va a traer es desayuno. ¿Será? Yo creo que sí. Compañeros, bueno, ya la gente se está empezando a colocar detrás nuestro porque ya casi da inicio la actividad también directa de lo que es la recreativa en sí y seguimos observando a nuestra derecha, a mi mano derecha, donde está la entrada, donde sigue ingresando carros, carros. Así es, es que no paran. Bueno, gracias a Dios yo dejé el mío allá, es pura entrada para salir corriendo. Pero sí, le estaba contando antes, Randall, que la influencia de vehículos, pero también en la ruta 27 por donde yo venía y también la gente esperando en la carretera a los amigos, a los familiares, ¿verdad? Y varias personas que también me llamaron y me dijeron, ¡ay, qué bueno, van a estar por allá! Nosotros vamos desde Cervantes, desde Turrialba, desde que pues había gente también de San Carlos que me llamó y me dijo que iban a venir. Así que me imagino que la gente también que viene de más largo y como buen tico, ¿verdad? Vienen llegando en este momento. Pero bueno, aquí todavía hay espacio, todavía no ha iniciado. Y también, bueno, la organización, los vehículos de emergencia, los de los buscados que están ahí ubicando a las personas. Y eso es muy importante también para tomar en cuenta que está súper organizado, hay seguridad para que ustedes puedan venir con toda la tranquilidad. Bueno, y hoy, como les decía, un día de muchísima actividad en Radio Occidente Costa Rica y TV, porque estamos acá. Vamos a estar acá todavía en lo que es la recreativa aquí de Atenas. Luego estaremos en San Ramón. Carolina. Así es, nos vamos para Avenida Cultura, allá en el kiosco, en el parque de San Ramón. Vamos a estar allá con toda la gente de la Municipalidad de San Ramón que organiza Avenida Cultura. Y gracias a Intelect también, vamos a transmitirle a ustedes en exclusiva Avenida Cultura para que nos acompañen después de mediodía. Y a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde las emociones llegan a Radio Occidente porque tenemos la final, la final 2019 del Distrital Palmareño, entre Palmas FC y Esquipulas FC. 3 de la tarde en el Jorge Palmareño Soliza. Allá estará todo el equipo de deportes. Oscar, ya nombrado la voz de Occidente por uno de nuestros oyentes. Claro que sí. Ahí estará Don Guillermo. Así que bueno, estaremos allá con toda la información de la distrital, de la final del Distrital en el Estadio Jorge Palmareño Soliza a partir de las 3 de la tarde. Y recuerden que usted puede colaborar con un niño que está pidiendo su ayuda. Así que lléguese, lléguese al estadio y colaboremos. Sí, porque lo más importante es que el Distrital Palmares deja, bueno, que todo lo que se recaude en esta tarde va a ser donado al niño. Así que efectivamente, con toda razón, le invitamos para que usted nos acompañe a las 3 de la tarde en el Jorge Palmareño Soliza. También saludamos en las plataformas digitales a Melvin Rodríguez. Dice, buenos días, excelente transmisión. Linda actividad en el hermano Cantón de Atenas. Full sintonía. Muchísimas gracias. También Luis Diego que dice saludos compañeros. Diego de la Vega, dice, run you. Muchos éxitos y disfruta de la actividad. La próxima me lleva. Y también dice Lisette Ruiz, adelante, saluditos. Claro que sí. Bueno, vamos a ver cómo estamos con producción. ¿Qué nos dice con respecto a... Ok, estamos, estamos. Estamos a punto de hacer un impas así para tratar de organizar lo que se viene. Así que bueno, mira. Así es, bueno, y vamos a mencionar a quienes hacen posible esta transmisión y estamos por allí en compañía de Powerhouse, que es el lugar que tu cuerpo y tu mente necesitan, 75 metros al sur del Banco de Costa Rica, acá en el segundo piso. En Atenas, también la línea de productos de limpieza y cuidado para su mascota, te la trae Taxesa al número telefónico 2229-3444, usted los puede contactar. También Intelec Occidente, 25 metros al sur de la Iglesia Católica en San Ramón, porque tenemos todos los artículos para que usted pueda realizar el deporte. ¿Verdad que sí, Karen? Así es, bueno, y es que en Intelec, Intelec no solamente en Occidente, sino que ustedes también lo pueden encontrar en el área metropolitana, en San José, en Heredia Cartago. Y próximamente, la inauguración de la tienda Intelec en Escazú, para toda la gente que está más a la zona de San Santana y demás, porque usted en Intelec también puede conseguir toda la parte de fitness. Si usted quiere un rodillo para bicicleta, si usted quiere algo, bueno, ahora la moda, ¿verdad?, de los relojes tecnológicos, para que usted pueda marcar el pulso y pueda hacer su ejercicio controlando y midiendo su carrera o su rutina, ¿verdad?, casi que diaria. Usted puede llevar ahí su rutina gracias a Intelec también. Mila. Bueno, también nos falta Lizzie, que es el mejor omega 3 del mundo, los suplementos alimenticios que usted necesita. Bueno, Lizzie te trae también el Sport Trio, hoy que estamos por acá, invitándole para que usted lo pueda probar, porque es un producto de alta calidad desde Islandia a Costa Rica. Ya llegó el suplemento que usted necesita para aumentar la energía y el rendimiento. Usted los puede contactar al 8445 8787 y el 84544444. Bueno, compañeros, es increíble. Es increíble. De hecho, hasta los vehículos de emergencia tienen que pedir espacio porque no hay para la fluencia de vehículos en este momento. Y ustedes lo han visto también acá por el frente nuestro, pues la cantidad de personas que pasan. O sea, estamos completamente en vivo, esta es una actividad para ellos, así que nosotros no le ponemos ninguna restricción. Así es. Lo más mínimo, lo disfrutamos porque vemos la cantidad de personas que pasan acá por donde nosotros estamos ubicados, por donde Radio Occidente está ubicado. Así que bueno, no sé, compañeros, ¿cómo estamos con el tiempo? No diga producción. Ah, producción está emocionado. Eso es importante. Ah, que ya dice. Ya porque tiene hambre de desayuno, de pintor. Me preocupa porque yo quería tener a nuestra otra compañera, pero Iliana Carranza anda en sus labores de fotografía por toda la zona. Así que bueno, pero es parte del equipo que está hoy acá con nosotros. Así que bueno, compañeros. Así es. Bueno, algo importante es agradecerle a todas las personas que han estado conectadas en este ratito de transmisión. Decirles que nosotros tenemos la cobertura fotográfica, todo el álbum fotográfico del evento. Que también tenemos el stand para lo que es la animación. Y bueno, con todo gusto es que le estamos diciendo que en un ratito nos volveremos a ver, porque hoy tenemos muchísimas transmisiones. Vamos a estar en la Avenida Cultura desde San Ramón. Vamos a estar también en la transmisión de Distritales Palmares. Y por supuesto, todo el trabajo que hacemos, lo hacemos por ustedes. Bueno, Randal y Mila, es que también así agradecerle a la gente. También quiero invitarles después de Avenida Cultura, ustedes van para el estadio a transmitir. Pero yo me quedo para la gente que no pueda llegarse al estadio. Y también pueden estar ahí sintonizando Radio Occidente, viendo el partido, esta final. Pero yo también voy a estar cantando ahí en el parque de San Ramón, en el kiosco. Para que también me acompañen a la gente que quiera llegarse a las 3 de la tarde. También voy a estar por ahí. Bueno, y suerte con todas esas actividades. Y compañeros, nos despedimos acá desde Atenas. En ese momento vamos a preparar lo que sigue ya la parte de la recreativa. Así que bueno, lo dejamos para que sigan disfrutando. Y nos reencontramos en un rato con más acá en Radio Occidente, Costa Rica y TV. Así es, nos vamos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.